La actividad de la Eurocopa 2024 en Alemania Se disputaron los dos últimos boletos a la ronda de cuartos de final de la Eurocopa 2024 en Alemania Con lo que ya se definieron las llaves de los enfrentamientos Países Bajos venció 3-0 a Rumania, mientras que Turquía se impuso 2-0 a Austria Lo que dejó los cruces de la siguiente forma El viernes 5 de julio, España enfrentará a Alemania en las 10 am y Portugal se mirará a Francia a la 1 pm El sábado 6 de julio, Inglaterra enfrentará a Suiza a las 10 am y Países Bajos jugará ante Turquía a la 1 pm ¿Quiénes son sus favoritos para las semifinales? Bienvenido a Force Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América Se llevaron a cabo los últimos enfrentamientos por la fase de grupos de Copa América Donde con polémica incluida, Brasil empató contra Colombia 1-1 Y Costa Rica se despidió de la competencia con victoria de 2-1 ante Paraguay Para estar bien informado de todos tus deportes favoritos, suscríbete aquí a Force Los enfrentamientos por cuartos de final quedaron listos Y tendremos Argentina contra Ecuador este jueves en punto de las 19 horas, hora de México Venezuela contra Canadá el viernes a las 19 horas Colombia contra Panamá el sábado a las 16 horas Y finalmente el mismo sábado a las 19 horas Uruguay contra Brasil que pinta para ser un auténtico duelazo De vuelta a nuestra bendita y amada surrealista Liga MX Tiembla el Euro y hasta la Champions League Y es que este fin de semana arranca el torneo apertura 2024 de la Liga MX Donde este viernes 5 de enero se levantará el telón con los duelos Puebla contra Santos Querétaro contra Tijuana y Juárez contra Atras ¿Quién creen que va a llegar a la gran final? Y ahora frenamos en la Fórmula 1 La temporada 2024 de la Fórmula 1 continúa con el gran premio de Gran Bretaña el próximo domingo 7 de julio Donde Red Bull con el tapatío Sergio Checo Pérez y el neerlandés Mats Verstapp entre los volantes Buscarán volver al podio tras el desafortunado jefe de Austria que vivieron el fin de semana pasado Y en la nota random todos recordamos a Metsuo Tzil Quien fuera el flamante 10 del Madrid y de los Gunners Ah pues a poco más de un año de su despedida de las canchas Luce tremendo físico y es que está mamadísimo Cielos que macizo Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas las redes sociales Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo ¡Suscríbete al canal!